Bueno, se me había cortado el internet, vamos a ver ahora si podemos volver a conectarnos para seguir con esta hermosa charla que está muy buena, muy interesante, con Micael, jontele. La verdad que magnífico, me encanta esta charla y esta conversación. Gracias por volverse a conectarnos, el internet, vieron como a veces anda, a veces no. Bueno, de nuevo. Te me había estado, dije no, soy yo, debe ser mi internet, ¿no? Yo me había trabado también. Pingüinos encima de la línea de internet entre la Patagonia y España. Son las águilas, están ahí haciendo, interfiriendo con las antenas, qué cosa. Bueno, te quería hacer una pregunta y después íbamos a ver las preguntas que hicieron, que yo algunas chequeé antes de finalizar. Pero bueno, te quería preguntar, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer, yo no miro las noticias, ¿no? Y ya esto no lo hago hace años. De hecho, es una de mis recomendaciones. Pero ayer, no sé por qué, puse algo en YouTube, estaba buscando algún video en particular y me aparecen todas las noticias de Argentina como en videos, ¿no? Y los titulares, vi. Los titulares eran estos. Se confirmaron 500 casos y ya hay 3 muertes. El otro video. Hay 500 casos y 2 muertes. El otro video. Hay 300 casos, como que no existe más nada más que esto, ¿no? Como que no hay, no hay, como si no pasara más nada y lo único que pasa es esto, que no lo voy a no mencionar porque no le quiero dar más poder del que ya tiene. Digo, ¿qué opinión tenés vos? Ahora cuando hablamos de la corazonada, de eso que es mucho más inteligente que nuestra mente. ¿Qué opinión tenés con respecto al miedo y con respecto a la situación actual? Bueno, hay dos. Excelente pregunta. Me fascina porque, claro, yo también pensé aquí, hay una locura sobre este tema a nivel mundial. Realmente, si ves las estadísticas, aquí en Europa no han muerto más personas en Europa del COVID-19, en España, por ejemplo, y en otros años han muerto. Entonces, resulta que el COVID, que es una cadena, es una cepa de un virus que ya existe, lo descubrieron en el 78. En el 78. Entonces, hay, todo el mundo tiene algo de corona, pero no se manifiesta, como todo el mundo tiene herpes zóster en su cuerpo, y no se manifiesta. Y cuando tu sistema inmune es muy bajo, por vejez, por alcohol, por comer mal, por vivir mal, por, todo está mal, tu sistema inmune baja, y se te manifiesta herpes zóster porque, ahí, entonces tienes el fueguecito en los labios y lo típico. Y, pues, sube tu sistema inmune. Entonces, COVID desde el 78 lo descubrieron. Entonces, si vas a hacer un test a COVID-19, o corona, todo el mundo tiene corona. Bueno, antes, el año pasado, con la influenza, no se hacía el test de COVID, pero si lo hubieran hecho, todo el mundo, el año pasado también murieron de COVID. Es más, no sé si dice, perdón, hay un video del presidente, creo que de un país de África, no sé si de Tanzania, no sé qué país, que él dice, nosotros les mandamos muestras de una papaya, les mandamos muestras de una naná, les mandamos muestras de cualquier cosa con un nombre, les pusimos un nombre. Y el laboratorio nos informó COVID. Ya. El tema es más interesante. Un virus, o sea, sin virus, o sea, tenemos un bioma en el cuerpo, que son las bacterias, y tenemos un viroma en el cuerpo, que son los virus. Tenemos un montón de virus en el cuerpo. Y es más, sin virus no hubiese vida en la Tierra entera. Entonces, un virus es diferente. Un virus no tiene vida, es un paquete de información cubierto con una capita de grasa o lípidos o proteínas, que además son ácidos solubles. Con ácido S se van, con zinc se van, con vitamina C ácido se van, con un limón se van, porque se delites la capa y se desintegra. Entonces, un virus es un paquete de información. Ahora, toda la naturaleza está en expansión. Toda. El árbol que tengo en mi jardín, los arbustos, toda la naturaleza, hasta el Big Bang, o sea, todos los planetas, las estrellas y tal, es un movimiento que va expandiéndose. Y el cuerpo humano, desde que nos concibimos de un óvulo, también es expansión, expansión. Amor, también es expansión. En mano de mi corazón, quiere estar con otra persona o quiere estar con un proyecto o quiere estar, es expansión, de dentro a afuera. ¿Sí? Si miedo, vergüenza y culpabilidad, pero pongamos miedo porque esta pandemia es miedo, entonces la expansión se convierte en contracción. Y esto genera fricción. Esto es muy bonito en Ayurveda. Me encanta esto en Ayurveda. Que yo estoy, si hay expansión y si introduzo elementos de contracción, se genera fricción y fricción. Es, cuando haces esto mucho, se calienta. Es inflamación. Y inflamación silenciosa es una inflamación generalizada en todo lo que es el intersticio, la capilla celular de todo mi cuerpo. No localizado en mi codo, sino en todo mi cuerpo. Lo que yo veo bajo el microscopio, por ejemplo. Entonces, es mi mente que experimenta miedo que pasa con la pandemia y por eso esta pandemia, como hay tanto miedo y tenemos que ir con mascarillas y cuidado y esto es mudar y no sé qué, no sé cuántas. Miedo, miedo, miedo. Hay un código social planetario ahora que dice mascarillas, un metro, medio de distancia, dos metros. Los niños no pueden ir al parvulario, no pueden ir a la escuela, los colegios, todo cerrado, cuidado. O sea, estamos en una fase de tremendo uy, uy, uy. Sí, sí, sí. Estamos, estamos. Yo estoy escribiendo un libro que hay un capítulo del factor uy, 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 que es el miedo porque estamos con miedo. Estamos con miedo. El factor uy, uy, uy. Es muy interesante. Entonces, es contracción. Pues el paquete de información, que es un virus, cuando tú estás en expansión, te contribuye a tu camino evolutivo en tu cuerpo. Pero cuando estás en contracción, va en contra de ti y hace daño. O por lo menos, patatús, ibas tres días de la cama y te recuperas una semana, no importa. Pero si tu sistema inmunológico está muy mal por mucha vejez y debilidad, estar en un estado débil, como los muy, muy ancianos, que además a lo mejor no comen bien, que viven mal, se junta un cuadro de precondiciones donde este virus tiene un campo de expansión tremenda y acuesta al organismo. Hay que ver que también aquí, es un tema interesante, o sea, los animalitos no tienen miedo de morir, sencillamente mueren. Nosotros nos da pavor el morir, pero hay mucha gente que dice que nacer es mucho más miedoso que morir con salud. O sea, yo tengo aquí un vecino al lado de mi casa que murió hace un año, un tipo de 78, casi 80 años, cada día barriendo en su patín, haciendo cosas y tal. Se acuesta para dormir la cierta y no se levantó. Esto es morir dignamente y como se apagó la bombilla, o sea, se acabó. Pero la mayoría de las personas mueren padeciendo, sufriendo. Eso es terrible. ¿Y es por qué? Porque vivimos una vida con mucho sabotaje, comiendo mal, maltratándonos, flagelándonos. El amor está fuera. En relaciones, el otro no me tiene que querer. Si tú no me quieres, pues yo voy con otra porque, ¿no? Hay canciones, ¿no? Si tú no me besas, me besa loco. ¿Verdad? O sea, no nos enseñan en las escuelas, no nos enseñan en la sociedad que el amor soy yo. El jardín de jugar este amor, el laboratorio donde experimentar este amor, está aquí dentro. Pero si esto no lo tengo cultivado en mí, ¿cómo te voy a querer a ti? O sea, solo te voy a robar lo tuyo. Entonces, este estado de tristeza, de falta de amor, disminuye el sistema inmunitario muy fuerte. Es esto. Tu cerebro autónomo piensa que hay un tigre detrás. Ahora podemos explicar la mecánica. La mecánica es el cerebro autónomo, que es muy de animal, que se llama el cerebro reptiliano, como bien sabrás, que está conectado a un nervio vago, que es cada vez más interesante porque, wow, ¿qué sabemos del nervio vago? Baja su frecuencia, genera inflamación, mata el bioma en mi intestino, hiperpermeabilidad intestinal y los patógenos que se encuentran en el cólon, ahí escondido en la caquita que debería salir de mi cuerpo, ahora parte, entra en mi cuerpo y genera un desencadenación de toxemia, ¿no? Entonces, la salud empieza aquí, de entender que este cuerpo no va en contra de mí, ni siquiera en casos de cáncer. Podríamos hablar otra hora de solo cáncer, porque cáncer no es el enemigo. Este cuerpo no se ataca a sí mismo. Es de Dios, si lo quieres. ¿Cómo es que Dios hirió un organismo que se ataca a sí mismo? Pues vaya, vuelve a hacer tus deberes. O sea, esto está muy mal desarrollado. Una enfermedad autoinmune, es como blasfemia, es como, es como echar pestes a la creación que es esta inteligencia que es tu cuerpo. Y la medicina convencional dice autoinmune, lupus autoinmune, ¿no? Diabetes tipo 1 autoinmune, el cuerpo se ataca a sí mismo. Estás locos. ¿Tú crees de verdad? ¿No? Entonces, claro, es clorosis múltiple, la mielina se va, hay una bacteria en tu cuerpo que se llama E. coli, que también entra y pasa por la membrana hematoencepálica, el cuerpo quiere matar E. coli y tiene la misma capita de proteínas que la mielina encima de tu circuito neural. Es clorosis múltiple. Verifica si hay E. coli en tu cabeza, en tu cuerpo. Quítalo y después hay metales pesados. Quita los metales pesados. Tienes tus dientes llenos de amalgamas con mercurio. Quitar, desintoxicar. ¿Qué quieres vivir? ¿Cómo es que no vives tu vida? ¿Qué te impide? Y la gente se cura en dos meses después, en mi experiencia. Y yo no hago nada, yo soy facilitador. La gente cambia su mundo de dentro a afuera y empiezan a, wow, hay horizonte. Y el médico me ha dicho, el horizonte son dos años. Ahora contigo veo que el horizonte son muchos años. Ahí es el asunto. Entonces, es bonito ser facilitador. Lo que yo hago es abrir la inteligencia y el corazón, que la gente entiende, oye, pues, a mí no me pasa nada. Lo que me pasa es con mis pensamientos. Mi cuerpo no. Mi cuerpo es un regalo. Y me está hablando y no quiero entender lo que me está diciendo. Y es más, voy al médico, digo, esto es roto, repárame. Y me da una pastilla. ¿Qué desgracia de vida? No, y lo peor es que por ahí, seguramente te ha pasado, pero ahí llega gente que te dice, no, mirá, tengo el colesterol alto o tengo, me dio alguna vez la presión alta. Y entonces, bueno, el médico me dijo que me tomé esto de por vida. Sentencia de por vida. Y hablar de cambios de hábito, ni ahí ni se enteró la persona. Y se equivocan de modo que deberían, mira, si yo compro zapatos y no me gusta el proveedor de zapatos porque me apretan y son demasiado costosos, voy a otro proveedor. ¿Cómo no nos despedimos a nuestros médicos si son males proveedores? Uno que te está sugiriendo una estatina que va, que cierra el grifito que produce colesterol en mi hígado. ¿Será que mi hígado es tonto para producir colesterol? Mira, dentro de las arterias hay una capita que se llama endotelio, ¿no? Que causa la flexibilidad de las arterias para que cuando hay un bombazo en mi corazón puedan expandir. Lógico, es la elasticidad, son células más grandes, como baldosas por dentro. Pues fíjate, con la comida que estoy comiendo, los brazanes, el pan, el pasta, todos esos carbonos de hidratos que generan inflamación en mi cuerpo, el endotelio empieza a formar grietas, el hígado, muy inteligentemente, dice, uy, 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 en el cuadrante X de este cuerpo necesitamos bomberos, o sea, entonces hay agrietación y un riesgo de que se reventa algo, ¿no? mandan cemento para reparar el daño. Esto es colesterol. El cuerpo genera soluciones. Es demasiado inteligente. Pero vas a un médico, él mira, hay demasiado colesterol en tu cuerpo. Estatina. Pues fíjate, mi cabeza funciona con colesterol, porque es un transportador de proteínas que mi cerebro necesita para funcionar. Si tú hicieras el grifito, la venta de estatinas es la misma curvatura de Alzheimer. Fíjate. Es tremendo. Es que es meter en la cárcel alguna gente. Yo a veces me enfado, aunque procuro no hacerlo, pero si tú ves la verdad desnuda hasta el hueso, tú empiezas a entrar en una humildad de decir, mira, pues, cuéntame de ti, porque yo no sé nada. Me equivoco constantemente. Dímelo tú. ¿Cómo puedes averiguar lo que dice el cuerpo? Quirizología, análisis de sangre viva, algunas cosas más. Intuición, ¿no? Hablar. Oye, pues, cuerpo, ¿qué quieres experimentar? ¿Qué es lo que te impide? ¿Dónde está el sabotaje? Yo tengo un cliente que tiene un cáncer color rectal de 3 centímetros, que es maligno, que seguramente, según los médicos, va a crecer. 3 centímetros. Mi primera pregunta al señor era, ¿usted cuánto mide? Y me dice, 1,70. Entonces yo le digo, oye, estamos hablando de 1,67 de salud. Y usted se preocupa de 3 centímetros de duda. Hay que dar la vuelta, porque cáncer no se amenaza tampoco. Cáncer es un cordón alrededor de descarregimiento celular. Está comprobado. El cuerpo no genera cáncer para matarte, ¿no? ¿A qué? ¿No? Es que, bueno, en fin. Tema interesante. Hay que ver lo que nos debería inquietar. Este cuerpo es tan inteligente que tú vienes de un óvulo a un espermatozoide. ¿Cómo es que tienes este color de piel? Unos labios, unos dientes que crecen, unos lóbulos. Todo funciona a la perfección. ¿Cómo es posible? Pues, ADN, sí, expresión genética. La flauta. Explícame mejor. La flauta. Qué buenas expresiones. Sí, es de Mafalda. Sí. Yo aprendí español con los tebeos de Mafalda. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué bueno! Claro, el uy, uy, me encantó. Y la flauta, genial. No, hay que ver... Buenísimo. Es lindo. No va en contra. Hay que volver a enamorarse de lo que tenemos aquí. O sea, es una maravilla. Y si hay algo que el cuerpo nos dice, pues estate quieto un momento. Entra y a lo mejor llama a alguien o me llaman a mí o que sea, o me escriben un email. Pues, ¿qué te pasa? ¿Qué es este lenguaje? ¿Lenguaje? No, ruso. No, chino. Ni si español. Ah, tienes esto. Pues, causas. ¿Cómo vive tu vida? ¿Dónde está la fripción? Y sabremos dónde está la inflamación. Y sabremos dónde, por qué tu cerebro está mal. Sabremos por qué tu hígado está enfadado. Sabemos por qué hay rabia en la vejiga. ¿Sabés? ¿Querés que leamos algunas preguntas, Mikael? Claro. Bueno. A ver, vamos a ver si hay... Pará. Yo lo que les voy a pedir a las personas que quisieran preguntar es que la escriban ahí donde hay un símbolo de preguntas, que es mucho más fácil de verlas, si no es más fácil de perderlas. Acá hay alguien que dice... A ver, pará. Siempre me pasa lo mismo con esto. Cuando quiero leer se me van las preguntas. Bueno, hay alguien que pregunta cómo sería... Sí, es muy difícil esto. ¿Cómo sería el proceso en caso de que aparece cáncer? Bueno. Yo lo que... Yo puedo... Sí. Dime tú. Lo que le contestaría a esa persona es que... ¿Por qué no hacer una consulta con alguien como Mikael, con alguien como yo, o con alguien que tiene este interés un poco más natural por el cuerpo y por el proceso, ¿no? De salud, enfermedad. Pero bueno, igual te invito también si quieres responder otra cosa. Bueno, es que deberíamos... Si se manifiesta cáncer, hay que pensar... Si, por ejemplo, es un carcinoma ductal en el seno, hay que saber cuando se detecta cáncer normalmente en un puntito de 6 milímetros. Entonces, hay que saber que 8 años antes ya empezó a crecer. Hay que ver qué pasó hace 8 años. Y hay que pensar... Cáncer llegó a mi vida. ¿Mi cuerpo es tonto o no? Porque tú entiendes que tu cuerpo no es tonto, ya puedes empezar a indagar si es inteligente tu cuerpo, si de verdad lo sientes así. Y puedes empezar a indagar por qué será que mi cuerpo genera semejante fenómeno. Bueno, hay que estudiar un poquito el tema, pero por otra vía, porque un médico normal te quiere... Te va a quitar este papiloma o este... Entonces, hay que entender que tenemos dos lados, como tú bien sabes, en el cuerpo. El uno lado es el lado yin, el otro lado es el lado yang, el lado femenino, el principio masculino. Muy interesante. Es el yang, que es un símbolo así. Y si es, por ejemplo, el cero izquierdo, hay que saber un carcinoma ductal, que quiere decir que los ductos que van a los ganglios lácteos, al pezón, y dar leche es un acto de amor. Dar de comer es un acto de amor. Por eso me encantan las personas que preparan comida, porque es un acto de amor. Pero dar pezón, dar la teta al neonato, es un acto de amor, obvio. Si ahí hay algo, hay que darse cuenta que el tubito, el ducto, de que va al ganglio, donde se cruza la leche, al pezón, es ectoderma. Ectoderma es el tejido, etnoderma, mesoderma, que son esos tejidos que tenemos en el cuerpo al nacer, ¿no? O antes, en el feto, en el embrión. Entonces, ectoderma es lo mismo que piel, que luego se convierte en piel también. ¿Qué es piel? Piel es contacto. Yo puedo tocar esto, y puedo tocar la piel de otra persona, y tenemos contacto. La pregunta es, si yo, por ejemplo, contigo en este momento, pon que estoy a tu lado, y te pregunto de Florencia, ¿puede poner mi mano encima de tu hombro? Y tú dices, venga, hágale. Entonces, yo pongo mi mano encima de tu hombro, y yo te pregunto, ¿qué sientes? Y probablemente me vas a encontrar cierto tu mano. Parece lógico, ¿no? ¿No? Cierto tu mano. Pero eso no es así. Tú no sientes mi mano, tú sientes tu hombro, no mi mano. Es que la mente piensa que sientes mi mano. El momento que está mi mano de tu hombro, dejas de sentir mi mano. Lo vuelvo a colocar encima de tu hombro, y vuelvas a sentir mi mano. Pero tú solo puedes sentir tu piel. Tú percibes mi mano y tu cerebro piensa, siento mano. No, sientes hombro. Bueno, entonces, tienes algo muy íntimo. Tú abraces a una persona, cuerpo contra cuerpo, y te haces la pregunta, siento el cuerpo de la otra persona, y todo tu cerebro dirá, evidentemente, estoy abrazando a un tal Susana, y siento el cuerpo de Susana contra mí. ¿Sí? Pero mentira, tú no vas a sentir, jamás en tu vida, el cuerpo de Susana. Tú vas a sentir tu cuerpo, porque la presión que ejerce el cuerpo de Susana, la interpretas tú, la sientes tú, es tu intimidad. En fin, podríamos seguir así. Hasta el acto de hacer el amor, tú solo puedes percibir tu cuerpo. Es, entonces, muy interesante porque el piel es contacto. Y contacto, cuando no hay contacto, hay abandono. Entonces, un hijo de una mujer con un carcinoma ductal no quiere hablar contigo. O se muda y no te llama nunca. O tú tienes una separación muy traumática y estás pensando, no me tendría que haber abandonado, no me tendría que haber abandonado, etcétera, etcétera, hasta años después y sigues en este no me tendría. Y la realidad es que sí te ha abandonado. Esta fricción entre esos dos es abandono. No estás presente en ti. Y piel es contacto contigo mismo, contigo misma. Y ahí, esta parte del hectorerma que es piel empieza a inflamarse porque se siente inútil, porque ya no das amor a ti. Entonces, ¿sí? En el abandono diciendo no me tendrías que haber abandonado, te abandonas a ti yo mismo. Por eso me fascina la inversión al final. Tu creencia es mi marido no me tendría que haber abandonado. Mira, estoy con mis dos chiquillas aquí, no me manda plaza ni nada, es un hijo de fe. Entonces, no me tendría que haber abandonado. En este momento, pensando esto crónicamente, te abandonas a ti mismo porque te desempoderas, porque la calidad de tu vida la determina tu marido eso se abandona. Tu cuerpo necesita presencia y empieza a hablarte vuélvete a casa. Y si no lo haces, habrá manifestación. No te habla en ruso vuélvete a casa, ni en español, pero en lo que sea. Pero te habla. Muy buena explicación, me encantó esa explicación que acabas de dar. Excelente, me encantó. es fascinante esto, es muy bonito. La verdad que sí. El cuerpo es un acto de amor en expansión. Ah, bueno. Podemos hablar de temas de dinero, igual, dinero es una energía, si no hay dinero es porque tú vives desde la carencia. Defines tu vida es que tendría que tener dinero, no la vas a tener nunca porque estás sembrando carencia y vas a cosechar carencia. Tal cual. Es un tema súper interesante porque como que los problemas más, yo creo que los problemas más importantes vienen por ese lado. No más importante sino más frecuente, ¿no? Y no tengo dinero, no tengo trabajo, en el amor no me va tan bien, ¿no? Y qué, digamos, qué origen tiene todo eso, ¿no? Porque es tan frecuente la sociedad, tiene esos problemas de manera frecuente. Es algo que es muy prevalente. Tú naces perdón, antes de nacer estás en el vientre de tu madre, tu madre vive su vida, a lo mejor tiene ataques de ansiedad, no está feliz en su relación, puede haber de todo. Si ella está feliz no pasa nada, perfecto. Pero si ella está en pánico, con ansiedad, traumatizada, ¿sí? su cuerpo secreta, cortisol, adrenalina, todo el sistema endocrino que pasa por la placenta cordonomical y te está programando como feto, ¿no? Entonces, tienes un cerebro autónomo, que es ese cerebro reptiliano, que está como aprendiendo cómo está vida. No el neocórtex, ni el límbico, el cerebro autónomo, que es el cerebro reptiliano muy primitivo, que sirve para cosas autonómicas, como la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, la digestión, pero también nos mantiene a salvo. Entonces, este mantenernos a salvo quiere decir, bueno, ¿para qué mantenernos a salvo? Solo es útil cuando hay una amenaza. Porque si no hay una amenaza, ¿para qué no vayas a mantener a salvo? Porque no estoy a salvo. Entonces, tú naces y luego empiezas a engañar con la casa y tus padres están en desarmonía con que pasa mucho, ¿no? O hay frecuencia, hay frecuencia de carencias, de ansiedad, ya hay tres chiquillos capeando por ahí y se junta otra boquita para alimentar. Entonces, esto genera una modalidad de sobrevivir. Entonces, el cerebro autónomo entra en lo que llamamos dominancia simpática. El cerebro autónomo de no ansiedad simpática. Para simpática sería relax, pero lo que llamas es simpática es nos activamos para la lucha, para, nos activamos. Es, es la, la reacción es huida a lucha. Entonces, huida a lucha es que desde el 95% de nuestra inconsciencia exprimen miedo, susto, ¿sí? Esto es una gran causa de que, de que existe miedo en nuestra vida porque no hemos aprendido, estamos a salvo todo el tiempo. El mensaje, último mensaje de importancia que nos deberíamos dar, a pesar que no hay nada de dinero en mi cuenta bancaria, no hay amor fuera de quien me quiere, pero yo me tengo a mí y estoy a salvo. Esto es lo más importante. Cuando tú eres capaz de mandar este mensaje a nivel emocional, no como pensamiento, a nivel emocional, a todo tu organización celular, gozarás salud. Y es más, te suena el teléfono y van a pedir gente, o sea, es impresionante cuando, yo he tenido épocas, sobre todo cuando yo trabajé cinco años en Colombia, el primer año era como para aclimatizar y acostumbrar. Yo lo pasé mal, ¿no? Y no me llegaban pacientes. El momento que yo me di cuenta, oye, pues soy yo, tengo que abrir la puerta, yo tengo que empezar a visualizar mi práctica llena de pacientes, o sea, yo no, hoy no, mañana tampoco, la semana que viene, pasa el estrés, ¿no? Entonces, y es increíble, tú emanas una frecuencia electromagnética que es un toroide alrededor de tu corazón que va millas fuera de ti. Tú y yo, por ejemplo, Florencia, tú puedes estar en la Patagonia a 7000 kilómetros de donde estoy yo y podemos estar súper conectados pero sin Wi-Fi, súper conectados. Tú me puedes, tú me puedes decir cosas que yo siento nada más por enfocar y compartir bienestar y felicidad. Esto es expansión, contracción no se conecta nunca, son dos imanes que se repelen así, van fuera, expansiones, vamos juntos, qué bien, ¿no? Entonces, esto es el estado de mi cerebro autónomo repercute en toda mi bioquímica, en toda mi fisiología, a nivel endocrino, etcétera, etcétera, genera inflamación en todo el cuerpo y mata la flora intestinal que es el segundo cerebro. Bueno, yo creo que es el primer cerebro, pero bueno, igual. Entonces, ¿cómo puedo calmar a este niño interior con respiración? Se llama Pranayama. Pranayama. Hay una respiración comprometida. Sí. Inhalar 4, retener 7, exhalar 8 segundos. Lo haces unos minutos, yo tengo un aparato que se llama de Heart Mess en los Estados Unidos, que mide el estado de tu cerebro alzono. Y en 3 minutos tú entras en parasimpático, o sea, calma. Ya no estás en huida lucha. Nada más con Pranayama, fíjate, es milonaria Pranayama. Inhalar 4, llenar los pulmones en 4, que sería la reacción simpática, porque viene un tigre, inhalo para correr, luego retienes esta calma y luego exhalas lentamente y centrar en parasimpático. Es muy interesante. Y también empezar a abrir, empezar a abrir la inteligencia de tu corazón con unos programas que yo manejo. ¿Ah? ¿Estás todavía? Te veo muy borrosa. ¡Ay, no me digas! No, yo estoy, estoy pero reconectada con lo que estás contando. No me digas que me veo borrosa. ¡Qué pena! Pero estoy acá, estoy asustiando. No se cuenta que yo estoy borrosa. Hay programas que fomentan, que fomentan la inteligencia del corazón. Cuando tu corazón empieza, empieza a identificarte más con la inteligencia de tu corazón, el cerebro autónomo se calma. ¿Sí? Y esto es con visualizaciones. Visualizaciones recordándote cosas que te hicieron sentir muy feliz y volver a esta emoción. Ajá. Esa es una forma de abrir el corazón, digamos. Sí. Sí. Es una forma de activar la inteligencia del corazón porque hemos aprendido en la escuela, la iglesia, la familia, la política, la sociedad de utilizar el cerebro. Pero el corazón es infinitamente más inteligente. ¿Cómo vas a adiestrar este potencial que tenemos dentro? No pensando, sintiendo. Cuando tú sientes, por ejemplo, tú piensas en una caminata en la playa maravillosa y sentías felicidad hasta la médula. Pues, también, así que por ayudarte de recordarte de este momento, pero luego le dices a la cabeza exclusivamente, gracias cabecita por recordarme en un momento, ahora vuelves a sentir la emoción cuando tú hiciste la caminata en la playa. Y ahí tu cuerpo piensa que hay brisa, que estás sintiendo arena bajo tus pies, que sientes el sol en tu cuerpo, en tu piel, que estás con buena compañía, esta felicidad. Tu sistema endocrino cambia, tu intersticio, ese espacio tan importante que tenemos dentro de las células se abre, empieza a fluir otra vez la linfa. Esto es la reparación de tu cuerpo. Mejor abastecimiento de oxígeno y nutrientes porque la sangre entra. Un cuerpo en dominante simpática, en huida, lucha porque hay un tigre detrás, cierra el intersticio. Las células que tenemos ya pierden su espacio porque todo su cuerpo, tu cuerpo se encalambra para preparar la huida. Es increíble la desencadenación de sucesos en tu cuerpo cuando estás con miedo. Entonces, hay personas que están con miedo toda su vida y van al médico y dicen tengo gastritis y van al médico y dicen tengo colitis, van al médico y dicen un cáncer colorectal, van al médico y dicen que tengo hemorroides, van al médico y dicen no duermo, cirrosis, hepatitis, migrañas. Millones de manifestaciones distintas pero que están hablando de lo mismo. Y le damos etiquetas a todo, le damos etiquetas a todo, es como yo hablo francés y cada frase le pego una etiqueta porque, a ver, deja el diálogo, ¿no? Osho ya dijo, ya dijo, pues, la vida no es una serie de problemas que tenemos que solucionar, la vida es un misterio, que tenemos que vivir, o sea, hay que rendirte, hay que tener confianza. Es que yo he trabajado en muchas empresas, ¿no? Como consultor, es que desconfianza rige el mundo empresarial. Y de ahí... En todas las empresas donde has trabajado. Desconfianza, de ahí nace la competencia. Claro. No nace la colaboración. Claro, yo igual creo y considero que hay un cambio que se está sintiendo y que, inclusive se va a empezar a sentir a nivel empresarial también, con respecto a esto que estás contando, ¿no? De un empresario que es más consciente, que tiene una, podríamos decir, una energía femenina más desarrollada, con más intuición, con más confianza en la vida, con más fe. me parece que hay un cambio que se está viniendo, ¿no? Ya hace bastantes años, pero como que quizás con esto que está sucediendo ahora se empiece a manifestar mucho más. hay médicos, en medicina, hay formaciones en empresariales, empresariales y medicina donde la variabilidad de la coherencia cardíaca, o sea, la inteligencia y el corazón cada vez es más importante. Estamos como, ya lo estamos descubriendo, la ciencia ya lo descubrió, estamos ahora cada vez más aplicando cómo podemos utilizar este tema. O sea, si solo un 5% es consciente es porque nuestro mundo se controla mucho desde la cabeza porque hay miedo. Donde hay miedo necesitamos control, no nos rendimos, es que es difícil. Sin embargo, cuando utilizamos el corazón hay más potencial, hay más ganas de colaborar, hay más creatividad, hay más confianza. Si tú tienes confianza en la vida, solo puedes tener confianza en la vida, no como un programa que vas a ejecutar, sino es porque tú tienes confianza aquí dentro y cuando lo tienes fomentada aquí dentro de la confianza la puedes usar para integrar nuevo tipo de relación donde tú ya no eres un mentor sino un inspirador. Buscamos la inspiración, la inspiración es muy bella porque es más humilde, dejas la capacidad de entenderte a la otra persona. Inspiraciones, pues, quiero inspirar. lo que estás diciendo. Mirá, Miquel, te propongo que hagamos la última pregunta porque yo no te quiero tampoco robar todo tu día. Más cuando estás en verano en España, o sea, hay que disfrutar el sol que te está entrando ahí por la ventana, veo, o algo veo bastante luminoso. Hay alguien que nos está preguntando un montón de bebés sobre cómo ayudar en los bebés y a su vez la misma persona dice, bueno, será con los padres que hay que ayudar. Será desde los padres que hay que ayudar. Bueno, un bebé, aquí hay todo un mundo de información. Hay muchos bebés que nacen con cesárea y luego la mamá no es capaz de dar leche porque hay un pezón que no quiere colaborar o el bebé no quiere chupar o así. Entonces van directamente a la leche que viene de Nestlé y pierden todo eso. Hay que entender que se inscribe cuando la mujer tiene una apertura en el cuello uterino de 10 centímetros y puede empezar a pujar para inducir el parto. En este momento su vagina empieza a segregar hasta el lactobacillus que el niño, el neonato, lo chupa y esto arranca su sistema digestivo que previamente no ha funcionado. Lo que fue bien, pasaba por el cordón umbilical. Entonces, antes de saber qué es leche el cuerpo, leche de mama, el cuerpo del neonato necesita un programa digamos para decirle al tracto digestivo esto va a ser leche. Esto es algo, es una zona intestinal o un prebiótico. El calostro es igual que es la primera leche que sale del esteno que es calostro que tiene una alta carga de un prebiótico que realmente es un fructólico sacárido que entra directamente y nutre las bacterias y hace crecer rápidamente una zona intestinal preparada para entrepre leche. Si tú no tienes esto que pasa mucho cesárea e incomodación con leche o solo cesáreo y sí leche después o son dos razones que se van alternando o combinando el bebé va a tener muchos cóligos porque le das leche de un biberón o leche de mama pero no tiene su coloncito no entiende qué pasa. Entonces, hiperpermeabilidad intestinal la levadura que se encuentra por naturaleza en el colon pasa por la membrana se convierte en una forma micelial se convierte en un hongo que se llama candida albicans que secreta 80 toxinas. Seguramente, segurísimamente este niño después de 5 o 6 años empieza a desarrollar TDAH hiperactividad falta de concentración hasta sus 15 18 40 60 años y los niños le dan ritalín que es terrible hay que reeducar el coloncito que hago yo con bebés que nacen así y les digo pues cómprate una perita una perita estas que se llenan con algo sí cómprate un fruto órigo sacárido un fos que es un previo lo mezclas con un poco de agua en un vasito lo absorbes con la perita y en el culito directamente dentro del colon también para adultos esto funciona mucho mejor yo doy conferencias sobre los biohacks un hacking hacking es crear un atajo en un ordenador pero biohacking es crear atajas de un ser humano que quiere decir si yo tomo prebiótico con la boca tengo 10 metros de tubería adelante a ver si llega ahí donde tiene que estar si lo pongo rectal estoy hablando de 40 centímetros entonces es mucho más eficaz de poner prebiótico rectal para hacer crecer mejor intestinal y los bebesitos se recuperan enseguida ahora el bebé no solo se nutre de la leche de mamá el bebé se nutre más que nada del perfil energético de los padres si los padres están así preocupados que pasa mucho uy está llorando uy y este uy 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 pasa ahí en el mundo del bebé aunque es bonito que un papá mamá esté pendiente de su hijo pero sin este nivel de preocupación ah está llorando sabes que esta noche le dejamos porque está practicando sus cuerdas vocales muy bien pues déjale llorar un momento aquí en España hay una cultura de estar muy encima muchas veces lo he notado tal vez nosotros los anglos tajones somos un poco más tranquilos en ese sentido no sé pero aquí he comprobado que los niños generan mucha preocupación tiene que estar bien todo el tiempo bueno Micael Micael bueno me parece que estaría bueno bueno te agradezco muchísimo no quiero cortarte pero te voy a ser franca me voy a quedar sin batería y tengo miedo de perder todo esto y que de repente desaparezca y no quiero no quiero por eso te voy a ser súper franca yo te agradezco un montón agradezco un montón a la gente que está también acá conectada hay un montón de interés así que no creo que sea la primera vez que pase esta que me escriben ¿no? claro ah sí sí ahora lo vamos a dejar bien yo te etiqueto ahí directamente y si querés vos me compartís los datos tuyos que vos querés compartir y yo lo comparto ¿vale? hago coaching hago coaching para gente a distancia en todas las partes del mundo entonces bueno pueden contar conmigo en ese sentido si me necesitan bueno bueno muchas gracias por todo Micael mil gracias un enorme abrazo y muchas gracias a todos los que están ahí abrazo enorme hasta luego seguimos en contacto chau chau chau